Hola que tal amigos este es el canal de YoAndroid y bueno en este video hablaremos de la frustración a la hora de estudiar ingeniería Y esta frustración yo creo que aparece en los primeros semestres que es la etapa por así decirlo más difícil en la mayoría de ingenierías Y a que se debe esto pues principalmente a las matemáticas En la mayoría de ingenierías es muy común que el componente matemático se esté en los primeros semestres de la carrera O en los primeros ciclos o en los primeros trimestres no sé dependiendo el país de donde me estén viendo Dependiendo el país de donde me vean pues cada universidad maneja esto por semestres por ciclos por trimestres por cuatrimestres o como sea Pero lo usual es que todas las ingenierías independientemente del tipo de ingeniería que estén estudiando ustedes Las ingenierías suelen dictar lo que son los cursos de matemáticas en los primeros semestres Y esto es lo que causa una alta deserción en las ingenierías Y como les digo la principal causa de deserción en una ingeniería son las matemáticas Y eso es lo que ocasiona que muchas veces uno diga como que no voy a ser capaz con la carrera No quiero estudiar esta carrera, me quiero retirar Entonces hoy voy a hablar de cómo por así decirlo lidiar con estos temas de frustración O con estas ganas de retirarse de la carrera Y creo que lo primero que uno debe saber en estos temas es que al igual que uno El 90% de estudiantes de ingeniería están en la misma situación Están con estos temas de frustración de que no son capaces o no se sienten en la capacidad de terminar la carrera Y sé que todos en algún momento pasamos por eso O sea todos los ingenieros que hay graduados hoy en día y que están ejerciendo la profesión Vos los puedes preguntar y te van a decir lo mismo O sea en algún momento de la carrera yo sentí que no era capaz con ella Que me quería retirar, que no era capaz Sentí que no servía para eso Y eso como les digo la mayoría de las veces viene asociado a materias Relacionadas con lo que son las matemáticas Entonces creo que ahí está el problema fundamental Cómo uno afronta este tipo de cosas Porque el común denominador o lo que uno tiende a pensar es que uno es malo para las matemáticas Y eso te genera ese pensamiento negativo y que uno no sirve Y que si no sabe matemáticas en ingeniería pues no sirve Cuando la realidad es que el componente matemático en ingeniería es más un tema formativo Sí o sea en la vida real difícilmente vas a hacer una integral así como la haces en la universidad O sea hay herramientas Si te toca hacer una integral de esas Si te toca hacer que se yo Un cálculo que involucre pues toda la teoría física Pues te va a tocar Pues simplemente vas a tener que usar calculadoras O vas a tener que usar herramientas o software que ya está diseñado para eso Entonces no se sientan frustrados pensando que en el día a día de la ingeniería Pues vas a tener que hacer cálculos matemáticos Iguales a los que tienes que hacer en un parcial Hablo desde mi caso personal O sea tuve hasta cuarto semestre más o menos Muchos compañeros que se retiraron de la universidad Porque sentían que no podían con las carreras de matemática Y decían como ¿Me cambio de carrera? ¿O me retiro de estudiar ingeniería? Y como les digo Ese es un sentimiento que en algo Y como les digo Es un sentimiento que todo estudiante de ingeniería en algún momento lo ha tenido Y todo profesional graduado también lo ha tenido Entonces en mi caso ¿Cómo fue? En mi caso como afronté este tema Pues siempre uno va a tener materias Que van a ser difíciles para uno Que le van a dar duro Y creo que lo más importante cuando uno estudia ingeniería Es no estudiar solo Si vos sentís que no estás entendiendo un tema Pues busca ayuda Y la ayuda se busca ¿Cómo? Pues buscando al profesor En el caso de que la universidad Pues brinde tutorías Pues asistir a las tutorías Y si no Pues está la fácil Y es estudiar en grupos Si vos no estás entendiendo un tema Independientemente de si la materia es de matemáticas Relacionada con matemáticas o no Si no estás entendiendo un tema No lo estudies solo Ese es el peor error que uno puede cometer ¿Cuál es la solución? Hacer grupos de estudio Y pues obviamente que en ese grupo de estudio Al menos existe una persona que entiende el tema Porque si se reúnen cinco personas Que no entienden nada del tema Pues ahí van a estar también Perdiendo el tiempo y sufriendo Y entrando en pánico Porque el examen va a llegar pronto Y vuelvo y repito Es normal sentir frustración en una ingeniería Porque son carreras exigentes Y es que uno tiene que responderle a cinco o seis profesores al mismo tiempo En el caso de Latinoamérica O sea uno tiene que ver cinco o seis materias por semestre Es decir que tienes que responder a cinco personas A cinco o seis profesores al mismo tiempo Que ellos dejan trabajos complicados todos al mismo tiempo Porque cada profesor cree que uno no tiene más materias Y es normal sentirse abrumado por eso Porque como les digo Es mucho Es mucho trabajo al mismo tiempo Tienes que responderle a muchas personas al mismo tiempo Y está la sensación Y está Y pues obviamente el modelo educativo está diseñado para la perfección Entonces Te enseñan a que no puedes fallar Entonces Sentirte presionado Porque debes Entregarle a cinco o seis personas al mismo tiempo trabajo Si esos trabajos deben ser perfectos Pues obviamente eso es abrumador Ahora viene el tema de si uno pierde una materia Y entonces no se me acabó el mundo porque perdió una materia Y la realidad es que no Miren Una materia si uno la pierde al siguiente mes La recursa O la repite Y ya La vida no se le acaba a una persona porque perdió La vida no se le acaba a una persona porque perdió una materia O sea Hay cosas más graves que perder una materia No va a pasar nada Cada quien vive su vida a su propio ritmo No significa que todos estemos obligados A probar todas las materias La primera vez que las veamos Y más si son de ingeniería Cada quien tiene su ritmo Cada quien tiene sus capacidades Y como les digo Es normal sentir frustración Porque son muchas materias que uno ve al mismo tiempo Materias muy exigentes Y como les digo En el caso de Latinoamérica Pues uno tiene que ver cinco, seis Hasta siete materias en un mismo semestre Y obviamente eso es demasiado trabajo para un estudiante O sea Hay otros países Fuera de Latinoamérica Que al semestre ven cuatro Tres materias al semestre Entonces Eso es un volumen de trabajo manejable Pero ver cinco, seis Yo llegué a ver hasta siete materias En un mismo semestre O sea Eso es prácticamente Como se dice Echarse la soga al cuello Pero bueno Como les digo En términos generales Y para resumir el video Lo más importante Es que si uno siente Que no está Con una materia Que si siente Que no la está entendiendo Pues estudiar en grupo Uno tiene que también entender Cuando es hora de rendirse O cuando es hora de retirarse Vuelvo y repito Tuve el caso Un compañero en la universidad Bueno solo fue ese caso Que es como el que yo considero más grave El tipo estuvo tres años y medio Estudiando la carrera de ingeniería de sistemas Y nunca logró pasar de primer semestre No logró aprobar las materias de matemáticas Del primer semestre Bueno de hecho No solo las de matemáticas Sino todas las materias de primer semestre Las reprobaba Y ahí estuvo Siete semestres Tres años y medio Repitiendo y repitiendo y repitiendo Y no lograba aprobarlas Y nosotros en buena onda O de buena forma Le decíamos como Ve Puede ser que quizá la ingeniería No sea lo tuyo No sé Puedes buscar otras carreras Y él decía que no O sea Él decía No es que yo me siento ingeniero de sistemas Yo Mi pensamiento es de un ingeniero de sistemas Es que a mí me gusta mucho la tecnología Me gusta mucho programar Y no O sea mi sueño es ser un ingeniero de sistemas Y se aferraba a esa idea Pero es que Cada semestre que pasaba Lo perdía Y lo reprobaba Y bueno quizás Y ustedes se preguntarán Es que era muy Es que era muy que Así de difícil era la carrera O es que el man No entendía O que De hecho era una persona inteligente El problema es que no era disciplinado Y era muy relajado O sea Era muy sobrador Porque él decía como que no Es que yo ya sé programar Yo Yo programo en tal lenguaje de programación Y es que esto es fácil Pero entonces Él se relajaba demasiado Y eso ocasionaba Que en los exámenes No rindiera Y ahí estaba Estuvo siete semestres Como les digo En el mismo semestre No pasó de primer semestre Entonces nosotros Todos de buena forma Le decíamos No pues Retírate O cámbiate de carrera Y él decía que no Y ahí estuvo siete semestres Invirtiendo dinero Invirtiendo dinero Y perdiendo tiempo Por así decirlo Porque es que son siete semestres Que no logró avanzar nada Al séptimo semestre Decidió cambiarse Y en la otra carrera Pues ya le fue mejor Entonces también Uno tiene que entender Cuándo Es que una ingeniería No es lo de uno O uno no está diseñado Para la ingeniería La ingeniería está diseñada Para gente disciplinada Y ya O sea tampoco es Tampoco es que sea imposible Y que solo sea para genios O para gente que esté Destinada a ir a la NASA O para gente que tenga Memoria fotográfica La ingeniería es Para gente disciplinada Que vos Seas capaz De ser constante Y de aguantarle El ritmo a la carrera Es más por eso Es más por ese lado No es por el lado de Ay no es que se necesita Gente súper inteligente Que tenga memoria fotográfica Que sean buenos en matemáticas Que sean unos genios Pues no Simplemente Es gente disciplinada Y eso es lo que muchas personas No son Disciplinadas Y por eso Y por eso pues Desartan de la carrera O mucha gente Está enseñada al éxito A nunca fracasar Entonces pierden La primera materia Y los acongoja Ese hecho Y se retiran por eso Porque no saben manejar La frustración No saben O no están enseñados A fracasar Y como les digo Es normal fracasar Es normal Que uno pierda Una materia Pues si la perdió El otro semestre La repite Y va a estudiar Con más ganas Y va a dedicarle Más tiempo Va a hacer grupos de estudio Y se va a pasar la carrera Y listo Hágale Y bien amigos Creo que eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado el video Y pues bueno Que les sea de gran ayuda Si es el primer video Que ven de este canal Suscríbanse al canal Yo soy Ingeniero de Sistemas Hablamos de Ingeniería Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video